¡Suscríbete al canal! Gerardo Parra conectó su quinto cuadrangular de la temporada por todo el jardín derecho. Parra se fue de 4-2 con par de hits y dos empujadas producto de su quinto cuadrangular de la campaña. Carlos González se fue de 4-2 con anotada. En Nueva York, Jowley Chacín no tuvo una buena salida ante los Mets. El Zuliano solo vio acción por espacio de dos tercios en los que recibió ocho hits, siete carreras y un cuadrangular. Terminó sumando su cuarta derrota de la campaña. Con el bate Jan Jervis Solarte se fue de 3-2 y recibió un boleto. El resultado final fue de nueve carreras por tres a favor de los Mets. Cleveland ante Cincinnati, séptimo inning, dos corredores a bordo y Eugenio Suárez que la saca del parque entre el jardín central y el derecho. Décimo de la campaña para el Guayanés que pegó este cuadrangular en su único turno de la noche, pero que no pudo evitar la caída de los Rojos ante Indios, ocho carreras por siete. La sala penal del Tribunal Supremo de España confirmó la condena de 21 meses de prisión impuesta a Lionel Messi como autor de tres delitos fiscales. El argentino no pagó entre 2007 y 2009 a la hacienda española un total de 4.1 millones de euros. La sentencia no implica el ingreso de Messi en prisión con casi total seguridad por tratarse de una condena inferior a los dos años, además de no haber incurrido en otros delitos. Pasamos a la Coma Mundial Supreinte de la FIFA porque Italia tomó oxígeno en el grupo D tras derrotar a Sudáfrica dos goles por cero en su one. Ricardo Orsolini al 23 y Andrea Favilli al 57 anotaron los tantos de la escuadra absurda. A segunda hora Uruguay aseguró su clasificación a los octavos de final tras derrotar a Japón dos tantos por cero. Nicolás Schiapacasse al minuto 38 y Matías Olivera al 90 convirtieron por la Celeste que tiene seis puntos y lidera el grupo D. Y cerramos con el Giro de Italia porque el francés Pierre Hollande del equipo Canundel-Rapac se quedó con la etapa 17 entre Tirano y Canasei-Valdifazza con un recorrido de 219 kilómetros. Sigue como líder de la clasificación general Tom Dumoulin pese a haber llegado ocho minutos por detrás de Rolland. La etapa 18 se correrá este jueves entre Moena y Orticei-St. Ulrich con un recorrido de 137 kilómetros.